hola buenos días peña bienvenidos a mariajo osdur y muchas gracias por pasarte por este canal hoy hemos venido a recolectar el hongo yesquero que vinimos a hacer un par de semanas y estaba un árbol super lleno así que hemos venido hoy estoy grabando con mi gimbal que lo tenía un poco olvidado y bueno gracias a los comentarios porque muchas veces verdad que se puede mejorar la pues el vídeo y demás y la verdad que este gimbal graba súper súper bien pues nada os dejo con el vídeo de cómo hemos recolectado el hongo yesquero bueno hemos venido después de un par de semanas a ver cómo seguían los hongos yesquero y bueno como veis están un poco de hecho están aquí en el suelo están rotos así que me voy a llevar porque yo lo que no quería era cortarlo pero sí que se han estropeado bastante mirar por aquí están totalmente secos entonces pues ya que están aquí en el suelo me los voy a llevar parece que haya sido un animal porque hay aquí restos como de excremento así que lo mismo ha sido algún animalillo que ha llegado y los ha destrozado ese de ahí abajo está enterito así que creo que nos vamos a llevar unos pocos mirar o qué pena aquí había uno que es el que está en el suelo ahora lo vas a ver ahí y éste está totalmente tirado en el suelo así que aquí está madre mía qué cacho de hongo pues este me voy a llevar esto se puede coger y no pasa nada no con la mano sí sí vale está muy húmedo estamos sí pero eso si lo llevamos a casa se seca vale pues vamos a coger una bolsita y vamos a guardar unos pocos me los voy a llevar porque para que se estropeen aquí pues y no sirvan pues ya me los llevo y los guardo en casa este no lo vamos a llevar porque al final se va a estropear ahí o va a venir algún animal madre mía que cuchillo traes hoy un tipo japonés los claveles estos están forjados a mano son realmente son cuchillos de cocina pero son muy buenos y y no hay dos iguales como ya ves espera déjame que corte a mí ese espero muy bonito que chulo que llevo que mariajo outdoor sí sí me sierra y un perro serio la verdad que queda de lujo me gustaría ponerle una rabita de color rosa a esto quitas esta de cuero o teñir el cuero de rosa y ya pues así no lo tiene nadie porque todo el mundo tiene la rabita de colo marrón. Bueno, vamos a cortar este, ¿no? ¿Cómo se corta? ¿Así al ras? Sí. Vale, así, ¿no? Eso es. Es que no lo he hecho nunca. A ver. Uh, qué pena. Ostras, parece un... ¿Cómo se dice? Un bizcocho. Ostras, está duro, ¿eh? Porque estás cortando la corteza también del árbol. No. Ay, ahora sí. Eso es. Ahí está. Bien, bien, bien. Está bien, está bien. Por eso ya tengo el sal de la corteza. Ahí, ahí. Ostras. Ostras, madre mía. Bueno, esto no pasa nada. No, cógelo, no, no pasa nada. Ha sido el mojado. Claro, tiene mucha humedad. ¿De cuándo ha llovido? Qué esponjoso, ¿eh? Claro. A ver, mira. Qué pedazo de hongo yesquero. Toma ya. Ahora esto después, pues, se prepara, ¿no? Hay que dejarlo secar, ¿no? Vamos a dejarlo unos días que se seque un poco y luego ya le quemamos. Y vas a ver cómo guarda la brasa. Ah, qué guay. Sí, pues mira, en principio no los quería coger, pero como se están destrozando, pues la verdad que para que se destrocen los cojo yo. Bueno, pues nada, eso era solo un poco el vídeo de rescatar un poquito estos hongos para que sean útiles y me han encantado. Muy guay. Bueno, me encanta este mora rosa. Es el companion. Y aquí va de lujo. Me lo pongo en el lado izquierdo, aunque lo tenga que sacar con la derecha, pero bueno. Nada, ya tenemos un gollequero. Y giras un poco, eso es. Y así va súper rápido, así no se engancha tanto. Así es como se hace. Bueno. Si no, al final haces una espiral. Ya. ¿Vale? Pero además está guay. ¿Alguna huasca? No. Aparentemente. Pon la mano detrás del cuchillo para que enfoque. Ahí está, perfecto el filo. Nada, nada. Muy bien, el companion. Voy a la otra partida. Madre mía. Cómo corta. Sí, señor. Muy chulo este rosita también. Prueba este, a ver qué diferencia encuentras. Son vaciados planos. Prueba, darte también una mosqueta ahí. Una punta o lo que tú quieras. No tengo guantes, ¿eh? Pero bueno. Ya que es verdad, hombre, pesa. Bueno, no pesa más, pero. También un poquito más incómodo, claro. La pala más grande, pero sobre todo, no lo cojas tan del extremo. Más al, más al. Con este me cuesta más trabajo. A lo mejor tú lo haces mejor, pero. Bueno, pero sí, verás que al final. Al final sí que. Es que lo quieras así, pero. Es así, ¿no? Sí. Ah, sí. Eso es. Hostia. Me cuesta. Cuesta más con este, ¿eh? Pero bueno, pasé un cuchillo de cocina. Al final, pase, hace. Prueba así con el Mora. A ver. Es la diferencia del Scandi y del Filo Plano. Hombre. A ver. No tiene color. A mí es que me encanta el Scandi. Corta muchísimo más. A ver, David. Yo que siempre soy un raro con la gente, me dicen, ¿por qué llevas cuchillos de cocina al, al campo? Digo, pues porque son los que más utilizo. Y yo he atoneado, esto es una rama que está seca como un cuerno. Sí. Y le he macheteado con este cuchillo y veréis que no tiene ni una sola mella. Y tiene un filo. Y pesa muy poquito, ¿no? No está mal. Tiene aquí, impide que el dedo, como una guarda, la hoja, bueno, es la típica hoja japonesa. Y la verdad es que está muy bien un acero al carbono. Y cortan de lujo. Te digo, esto. Mira. Yo te digo, esta rama está seca. Es que muchas veces nos ceñimos a los cuchillos de campo. Y no pesa mucho, va muy bien. Es una hoja grande. Esto sí te lo ven, pues al final es un cuchillo de cocina que vas al campo. Que vas a cocinar. Y no te dicen nada. Ajá. Y yo luego en casa, pues cocino con el... Con el Bowie, con un puto Bowie. ¿Qué voy a hacer? Bueno, si lo guay es experimentar y darle uso a los cuchillos. La verdad es que van de lujo. Ya te digo, de cualquier palo que le deis, o sea, tú le puedes golpear. Y esa que marca, ¿eh? Mira, el filo. Está impoluto. ¿Qué marca, eh? Tres claveles. Tres claveles. La mejor... Mira, de verdad. Yo he probado un montón de ellos. Ahí. La serie Osaka están hechos a mano. Sí. Y van de lujo, de precio. Genial. Y esto no es un anuncio. No. Y el mango es de... La verdad es que la madera no sé qué madera es. Es así, oscura. Mira, aquí lleva el pasador y la espiga viene hasta aquí, más o menos. Vale. Yo lo he desmontado y lo he vuelto a montar. Viene como más o menos por aquí, la espiga. Ajá. ¿Vale? Van muy bien. Yo estoy muy contento con ellos. Tengo varios tamaños y siempre los saco al campo. Porque no me importa ni machetear ni golpear con ellos y van genial, ¿eh? Guay. Y lo llevo como siempre. Ah, y en su fundita que a raíz de que yo le viera a David el invento, tenemos unas pocas de fundas de estas y en una tiene su sierra, en otra tiene pues el cuchillo que vaya a traer. Yo siempre llevo, si voy al campo y necesito un cuchillo largo, llevo este, excepto que ya me vaya a hacer búsqueda, búsqueda, que me llevo yo a... Ten cuidado con la palabra búsqueda, que madre mía. O me voy a hacer el campismo, o me voy a hacer el dominguero. También. Vale. Y siempre llevo una navajilla pequeña de EDC, que en este caso llevo esta. Ah, veis. ¡Hala, qué chula! Está muy chula porque tiene aquí sus cabezas de destornilladores, tanto plana como Phillips. Ajá. Y va muy bien. Es una navajita muy EDC, con su liner, su clip. Y aquí esto, lo bueno que tiene es que no se caen las piezas. Sí. Apretas hacia abajo y lo sacas hacia adelante porque tiene ahí como... Como un resorte. Sí. Y la metes. Van imantadas. Y oye, van de lujo. Y su muy principal, el abrebotellas para la cervecita. Hombre, o sea que no va... Eso no puede faltar en ningún EDC campero. Ya te digo. Cuidado, la guarda y la verdad es que van de lujo. No pesa mucho. Guay. Y a mí me encanta. Guay. Bueno, pues nada. Eso, que hemos venido aquí hasta un ratillo. A este sitio tan bonito. Tan, tan, tan bonito. Un video cortito. Y sobre todo para probar el gimbal. Y ya me diréis si se nota la diferencia. Ese yo creo que se nota muchísimo. Porque cuando andas incluso no se mueve, no hay... Yo entiendo que cuando se graba con la mano, a mano alzada. Pues bueno, es un poco incordio de ver los videos. Así que de ahora en adelante voy a procurar grabar con el gimbal. Porque la verdad que es espectacular. Pues nada. Un saludo. Y suscríbete al canal para más videos como este. Y nos vemos. ¡Chao!